Por eso te digo que sería injusto que yo te dijera, fue por Susana González. No, creo que no. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Tuve muchos errores, yo también. Fueron muchos errores. Muchos, muchos, muchos. Más, pues obviamente, no sé si más míos o de él. Yo creo que más míos pueden ser, no lo sé. Y Tatí Cantoral revela que también le puso el cuerno a Eduardo Santamarina. La actriz mexicana lanzó fuertes declaraciones sobre su pasado amoroso con su ex esposo y padre de dos de sus hijos. Y es que sobre la expareja, en su momento se habló mucho sobre su separación. Esto luego de que trascendiera que su ruptura amorosa se había dado a causa de una infidelidad del actor con Susana González. Sin embargo, las cosas no serían tal cual, pues en una entrevista con Jordi Rosado y Tatí Cantoral se sinceró sobre la ruptura amorosa que tuvo con su ex pareja Eduardo Santamarina en aquel entonces, cuando se comunicó la noticia sobre su separación. Los medios hablaban de que la tercera en discordia era Susana González, hecho que reprodujo machismo en contra de la actriz, pues la responsabilizan como la causante de la fractura amorosa. Sin embargo, tiempo después, y Tatí Cantoral pudo hablar con Susana González para aclarar todo, dejándole saber que ella no había sido la culpable. Por ello, de forma más detallada, la actriz puntualizó lo que sucedió en aquel entonces sobre lo de Susana González y la infidelidad de Santamarina. Recordó que fue gracias a un chofer que pudo entararse de lo que sucedía. Cantoral contó a Jordi Rosado que antes de que se enterara de la infidelidad, ambos ya estaban mal. Explicó que no tiene claro quién comenzó con las infidelidades, pues ya estaban en un punto negativo. No estábamos separados. Ya estábamos mal. Ya estábamos mal. Y es que según confesó, ella también comenzó a salir con el actor Gabriel Porras. Yo no sé qué te digo, pero yo en mi caso ya me adelanté. Porque empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras. ¡Ah, fuertes declaraciones! Más allá de eso, me cambié de empresa. Yo siempre he sido muy derecha. Me sentía como que me alejé de lo de Susana. Y dije, que me digan muchas cosas bonitas Gabriel Porras. Ya con eso no me voy a sentir mal. Entonces yo me sentía culpable también porque decía, yo también lo hice. Entonces no la odiaba. Empecé a salir con el señor Porras y yo ya no sé si fue antes o después. Pero obviamente cuando Eduardo se enteró. ¡Adiós! Finalmente externó que tiempo después tuvo una buena conexión con Susana González. Hablaron sobre el tema y hasta le pidió disculpas. Pues para ella todos somos villanos y víctimas. Me contó toda su vida. Ya había terminado con Eduardo. Te lo juro, fue una plática en la que se abrieron dos mujeres que yo le dije. Que yo la volteé y le dije, te perdono si te tenía que perdonar de algo. Porque a lo mejor no te tenía que perdonar. Pero con lo que acabas de hacer, no sabes cómo me has ayudado en mi corazón con todo lo que me contaste. No sabes cómo me has ayudado en mi corazón con todo lo que me contaste. Porque me liberaste y quiero decirte que no tengo ningún problema contigo. Yo hice una conexión con ella real y yo le pedí disculpas porque pensé que ella era la mala del cuento y no lo fue. Todos somos víctimas y villanos, contó Itatí Cantoral. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues. ¡Gracias!